A la luz de las estrellas Él puñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez se apellidaba No quería mucho su preta Marcelina se llamaba Cuando él se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en la Argentina No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino De cabal más grande amor El Borrego no era tonto Porque él siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina A invitarlo a una parranca Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Al tonto le dicen Era de cariño Era de sombrera Lo mató por su cariño Ya no supo decir nada Cuando Reina y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino De cabal más grande amor Y suelo Ahí quedamos complacidos Con el Borrego Claro que así continuamos Tomás Todos sus amigos dominantes De la sierra compadre